La Parroquia Santuario Jesús Cautivo ha organizado con sus agentes de pastoral un recorrido de oración y bendición este viernes 1 de mayo con la imagen aparecida de Jesús Cautivo que recorrerá los barrios de la parroquia para llevar a cada hogar la bendición del Señor de la Historia y fortaleza a quienes cumplen la cuarentena en cada vivienda. Solamente lo hemos planteado desde esa óptica de dirigirnos a lo que es los sectores y límites de la Parroquia Santuario Jesús Cautivo. Hay personas en Ocaña que lo están pidiendo para toda la ciudad, pero hay que recordar que el tiempo es muy limitado y por lo tanto no podríamos hacerlo sino más adelante. Será una bendición para las familias de sectores de la parroquia poder contar con la presencia de Jesús Cautivo al paso de cada barrio. Además, se bendecirá cada hogar con Jesús sacramentado. Decimos en el video que realizamos en estos días para hacer la invitación de que la comunidad no puede venir a Jesús Cautivo, ahora Jesús Cautivo va al encuentro de la comunidad, por lo que les pedimos solo estar en la puerta. Recuerden que no podemos hacer grupos, no podemos reunirnos en los sectores. Algunas personas me decían, Padre, ¿y hacemos un altar para reunirnos ahí? Digo, no, Jesús Cautivo y Jesús sacramentado van al paso, o sea, vamos de camino. Y en el camino estamos bendiciendo, como muchas veces lo encontramos en el Evangelio. Jesús va de camino, encontraban a los enfermos alrededor del mismo y con la sombra, tocando el manto, Él los bendecía y eso es lo que queremos hacer ahorita con la imagen de Jesús. El recorrido empezará a las 3 de la tarde este viernes festivo y será también transmitido por las redes sociales de la parroquia Santuario Jesús Cautivo. El recorrido empezará a las 3 de la tarde este viernes festivo.